No me dejé ningún pedero, y ve que ya no me quieres, y verás cómo me muero. Dime que ya no me quieres, y verás cómo me muero, y quieres que yo me muera, no me des ningún veneno. Dime que ya no me dejé, y verás cómo me muero, y verás cómo me muero, y verás cómo me muero, y verás cómo me muero. Dime que ya no me muero, y verás cómo me muero, y verás cómo me muero, y verás cómo me muero. Dime que ya no me muero, y verás cómo me muero. Dime que ya no me muero, y verás cómo me muero. Ando en el campo verde, y verás cómo me muero.